Amor es el rey, te iba a olvidar, tarde o temprano estaré, tu estimo harás de mi, amándonos. Amor es el rey, te iba a olvidar, desde ese día hasta hoy no soy feliz, aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro, tú eres el amor del cual Dios bendito, el más triste recuerdo, me ha perdido. ¡Feliz día a todas las mamás! Un abrazo fuertísimo a todas las mamás de América. Desde aquí hoy tenemos un programa muy especial para ustedes y quisimos abrir también con este tema maravilloso de Juan Gabriel, al que quiero con toda mi alma, un aplauso para hoy, que representa para todos aquellos que no tenemos mamá, un tema que realmente nos acerca. Creo que uno valora a sus madres muchas veces cuando la pierden, y perdonen que estoy un poco nerviosa porque para mí es muy duro abrir este programa, extraño mucho a mi mamá, desde aquí le mando un beso a donde esté. Yo sé que tengo muchas mamás acá, pero es duro y es difícil, por eso quiero abrir este programa con un mensaje a todos aquellos, esos hijos malagradecidos, esos hijos que realmente no saben valorar a sus madres, ustedes no saben lo que es perder una madre, porque sólo cuando se pierde uno se da cuenta que lo más grande, el amor más grande que uno tiene. ¡Un aplauso a todas las madres del mundo!